Yo me trasté estos tenis para allá en el centro y vea qué hermosura de zapatos. Lo quiere rojo, lo quiere verde, lo quiere de qué color, lo prendo. Propio para cantarle. Tutaina tuturuma, tutaina tuturuma y na. No, pues está charla. A mí no me da risa. La tecnología se ha progresado mucho. Señor, claro. Primero tenis que conozco con indicadores de pecueca automáticos. Claro, claro, aquí está abajo. Aquí sube y aquí vuelve y cambia. ¿Cómo la ve? ¡Gracias!